Yo decía, ¿qué está pasando? ¿Me lo van a hacer o no me lo van a hacer? Me estaba sintiendo súper nerviosa. Decía, ¿será que me va a quedar igual que la última vez? ¡Hola, mis chicas! Bienvenidos una vez más a su canal. Gracias, gracias por estar aquí sentaditas conmigo en su sala, en su recámara. Cuéntenme desde dónde me están mirando. Y no me refiero desde qué país de inanos y desde qué parte, en qué lugar me están en su cama, en el baño, en el trabajo. Porque yo sé que muchas de ustedes hacen eso, pues yo lo hacía, créanmelo. Así que muchísimas gracias por eso. Para las que son nuevas, bienvenidas al canal. Y por supuesto, chicas, para las que no se han suscrito, suscríbanse. Y por supuesto, activen esa campanita para que mi tío YouTube les avise cuando yo suba un video nuevo. Oigan, plebes, como yo sé, véanme. Véanme qué cómoda tengo la pata aquí arriba. Como yo sé que a ustedes les gustó mucho, yo miré que les gustó muchísimo el video de MAC, donde me fui y me maquillé. Y bueno, me dejaron... Ay, no. Pues no fue de mi agrado, ya ustedes lo miraron. Decidí lanzarme a Sephora. Varias de ustedes me estuvieron escribiendo, Yoshi me ve a Sephora, Yoshi me ve a Sephora. Hagan de cuenta que eran como el diablito. Yoshi me ve a Sephora, Yoshi me ve a Sephora, Yoshi me ve a Sephora. Pero para cuando ustedes van, yo ya vengo, chiquillas. Y claro que hice la cita en Sephora. Yo nunca me había maquillado ahí, chicas. De hecho, ni siquiera sabía que te hacían el maquillaje. Porque yo pensé que era como ir y que de repente te ayudaban a decir, ah, mira, te vamos a ayudar a ponerte tu base de maquillaje o cosas así. Pero en realidad un maquillaje, o sea, hacer una cita, una cita, no lo sabía. Así que yo, chicas, yo para pronto marqué a la tienda Sephora que yo tengo más cercana. Y les pregunté si ellos hacían citas de maquillaje, a lo cual ellos me respondieron que sí. Yo quería ir un fin de semana, que son los días en que, pues no estoy tan desocupada, pero sí tenía más tiempito. A lo cual me dijeron, no, chiquita, te fregaste, hasta te chingaste. No, estaban totalmente llenos, no había lugar. Así que, bueno, optamos por otra fecha. Se llegó el día, chicas. Yo estaba, yo les voy a decir, yo si estaba nerviosa, ¿para qué les voy a echar mentiras? Yo usualmente no voy a que me maquillen, pero sí me gustaría tener opciones. La primera opción, pues que yo pensaba que tenía era MAC. Y pues no, o sea, no al menos esa tienda a la que yo fui, no creo volver a ir. A otra quizás sí, porque recuerden que no es exactamente MAC quien me maquilló mal, sino la persona que me atendió en ese momento. Así que pudiera ser que en otra tienda MAC, pues haya una persona bien fregona que me haga un maquillaje bien fregón, ¿no? Total, plebe, es que llego yo a mi cita y era a las 11 de la mañana. Para esto les cuento que yo había preguntado el precio, porque pues, ¿para qué me voy a ir con los ojos cerrados? Yo quería saber de cuánto iba a ser el chingadazo. Nombre, plebes. Nombre, plebes. Entonces, con esto les digo todo, o sea, un maquillaje en Sephora te lo cobran a 120 dólares. ¡Wow! 120 dólares es lo máximo que yo he pagado. O sea, no, 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 no. 120 dólares. Al principio dije yo, ¿qué? O sea, 120 dólares es demasiado dinero. Y a eso, agréguenle que va sin pestañas. Y si quieres pestañas, las tienes que comprar ahí en la tienda para que ellos te las puedan poner. Porque si tú llevas tus pestañas, en la página decía que no te las iban a poner. Pero de todas maneras yo dije, bueno, pues voy a llevar las mías. Porque igual unas pestañas ahí me van a salir como en 20 dólares. Y pestañas, chicas, no es por presumir, pero a mí me sobran. Yo eché mi par y me arranqué. Dije, bueno, pues ya sé cuánto me va a costar. Vámonos a ver qué nos hacen. Estos 120 dólares equivalen a una sesión de 90 minutos. Entonces yo llegué, 10 minutos para las 11. Hice mi check. Y, no sé, le avisé a una persona, ¿sabes qué? Tengo un appointment, tengo una cita para que me hagan un maquillaje. Y rápido, súper amables, me sentaron. Y llegó una chica y me dijeron, ella va a ser tu maquillista. Ah, bueno, gracias. Nice to meet you. La saludé. Una chica súper cordial, súper amable, súper buena onda. Me sentó y lo primero que hizo que a mí realmente me llegó muchísimo es, ¿estás bien? ¿Necesitas un agua? ¿Quieres algo de tomar? Y yo dije, por 120 dólares, creo que mínimo que me dieran una agüita. Y sí, la chica, les digo, súper amable. Lo primero que hizo, Pledes, fue preguntarme, ¿traes algo en tu cara? Yo le dije, sí, traigo hidratante. Y después me pregunta que si soy alérgica a algún producto. Después también me preguntó que sí, ¿qué tipo de piel tenía yo? Y por último me pregunta, ¿qué tipo determinado quería yo en el maquillaje? Si lo quería como dewy, es como mojadito, como muy luminoso. O si lo quería totalmente mate. Y ya le contesté. Con esto yo dije, empezamos súper bien. O sea, se me hizo tan profesional que ella hiciera esas preguntas. Porque me recordó a mí, chicas, cuando yo hacía maquillajes, yo también rápidamente preguntaba, ¿qué onda? ¿Cómo tienes la piel? ¿Cómo quieres tu maquillaje? ¿Tienes algún, algo en mente? Y así, o sea, es como que conocer a tu cliente. En eso, chicas, la muchacha me dice, ok, déjame ir por los productos para tu piel primero y ahorita vengo. Y cuando ya se estaba yendo, llega un tipo y le dice, no sé qué hace. Como que, en la madre, dije, yo no sé qué está pasando. Y ella así como que bien desorbitada, como que qué, 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 what, qué está pasando, qué huele, qué, qué. Y pues yo también me quedé así como que, ¿qué está pasando? Entonces la muchacha voltea y me dice, ¿yoshi? Y le digo, sí, Yoshi. Y luego me dice, oh, tú quieres una sesión de 90 minutos, ¿verdad? La de 120 dólares. Y le dije, sí. Y luego me dijo, ok. Y luego otra vez, se empezaron así a cuchichear. Y dije yo, ya me cacharon, dije yo. Me cacharon totalmente. Ya no voy a poder grabar. Pero no. Dos segundos después, vino la chica y me dijo, Yoshi, me dio muchísimo gusto saludarte. Vamos a cambiar de turnos. Ahorita va a venir otra chica y te va a atender, te va a hacer tu maquillaje. Vas a quedar preciosa y que no sé qué. Y yo dije, ay, no, ya valimos roña. O sea, porque si ya de entrada me había gustado tanto la chica, me había gustado muchísimo su actitud. Pues nada, me la estaban cambiando y nada más le tuve que decir gracias. Se fue y en eso viene ese tipo que nos interrumpió y nos dijo, no te preocupes, todo va a salir bien. O sea, súper atentos. Sí, dije, pues ya qué. Ya qué voy a hacer. Me quedé ahí sentada y en eso llega la otra chica. Súper amable, plebes. Tan linda. O sea, las dos. Las dos tenían una vibra bien bonita. Y ustedes saben que yo me rijo mucho por las vibras. Y súper bonita, súper atenta. Y hola, ¿cómo estás? Y plebes, increíblemente, ella me volvió a preguntar exactamente lo mismo. ¿Eres alérgica a algo? ¿Traes algo en tu piel? ¿Te la has exfoliado recientemente? ¿Qué tipo de maquillaje quieres? Hizo conversación conmigo para irme conociendo. Yo le contesté absolutamente todo. Ella me dijo, ok, perfecto. Este, te dejo dos minutos. Voy a ir por los productos para tu piel. Ahorita vuelvo. Se fue, plebes. Y al ratito vuelve con una canasta, así como con cinco productos. Y este, y empezó. Empezó a ponérmelos. O sea, y ella me iba como diciendo y explicando. Mira, me dice, primero voy a preparar tu piel y luego vamos a empezar con los ojos para que tu piel se vaya hidratando. Y yo, wow, mija, wow. Diez, chin, chin, para ti. Y empezó, plebes, a ponerme que una cosa de Dior y que me puso otra cosa, un suero. Me exfolió la cara. O sea, fue lo primero que me hizo. Me puso una cosa, un líquido, que era para exfoliar la cara y que te diera un brillo y que la base se aplicara mejor. O sea, yo estaba enamorada. Enamorada. Hasta ahí, yo estaba enamorada 100%. Y sobre todo por la calidad de servicio al cliente que la muchacha tenía. Ella era latina. Entonces, me hablaba en español. Y por lo que, o sea, yo sentía como más conexión con ella porque podíamos comunicarnos de una mejor manera. Empezó, este, me puso todo en la cara, me puso algo en las ojeras. Me dijo, traes un poquito hinchados tus ojos, te voy a poner algo aquí. Y me puso algo plebes y me iba explicando producto por producto. Después, ya seguimos con los ojos y me dijo, ¿tienes algo en mente? Le dije, sí. Le enseñé la foto que yo quería. Me dijo, perfecto. Déjame ir por las cosas que voy a necesitar y ahorita vuelvo. Yo mi piel la sentía bien bonita después de la exfoliación que me hizo. Fue lo mejor que pude haber recibido esa mañana. O sea, de entrada para mi cara, yo la sentía tan linda, preciosa y poderosa. Después ya vino con los productos. Obviamente, son puros productos de alta gama. Digo, estamos en Sephora. No te vas a encontrar un Reblo, no te vas a encontrar un Maybelline, ni nada de eso. Te vas a encontrar puro producto que se vende ahí en Sephora. Empezó haciéndome los ojos y algo bien importante que me preguntó es que si cómo quería yo mis cejas, que si las quería bien marcadas o que si las quería naturales o delgadas, que sí, qué idea yo tenía en mis cejas, que porque mis cejas ya eran un poco gruesas. Yo le dije, no, las quiero gruesas. Perfecto. Empezó a hacerlas. Algo que noté yo muchísimo de ella es que era muy detallista, plebes. Y este aspecto también lo noté muchísimo en la chica de MAC. Las dos eran muy, muy detallistas en cada movimiento que hacían, pero pues ya vimos el resultado de una. Entonces, esto sí me gustó muchísimo de esta chica de Sephora que se tomó su tiempo, o sea, muchísimo, muchísimo se tomó su tiempo para ir difuminando, para aplicar cada sombra, para integrarla poco a poco. Este, no sé, o sea, me gustó tanto como fue manejando cada cosita. Algo súper curioso que hizo fue que realizó primero un ojo y ya luego me dijo, míratelo. Yo me miré y luego me dice, ¿lo quieres así de oscuro o te lo oscurezco más? Eso se me hizo muy padre de su parte porque al final de cuentas, chicas, una maquillista no te va a leer la mente y no sabe a lo que tú estás acostumbrada. Tú le das una entrada al principio y le dices, lo quiero más o menos así, pero conforme va el proceso es bueno ir preguntando. Es, oye, ¿qué onda? ¿Qué te parece? ¿Te gusta así o quieres que le echemos un poquitito más y no cargarlo de golpe y que cuando la clienta se mire en el espejo diga, ay, güey, no, está muy, muy oscuro. Entonces ella fue de menos a más y me preguntó la primera vez ¿qué te parece? ¿Te gusta así o quieres que te lo oscurezca más? Y yo le pedí, yo cuando me miré yo ya sabía lo que quería, yo quería que me lo oscureciera más, pero no le dije nada y lo único que le pregunté fue, ¿tú qué opinas? ¿tú qué piensas? Y me dijo, yo creo que te lo pudiera oscurecer un poquitito más y se te vería mejor. Y yo, perfecto, le dije, dale. No, it looked nice, Sí. Se miran muy bonito. Se miran muy bonito. Se miran muy bonito. Estamos de contrabando. No, no estamos de contrabando. Tenemos un permiso para grabar. Y la muchacha es muy nice. Es muy muy nice. Como dispuesta a ayudarte. No. Yo le pregunto me lo contesta. Y eso me gusta. Los ojos me están gustando. Ahorita lleva una hora y nueve minutos. Y luego me gusta. Como está tratando como mi cara. Tu cara. Ajá. Para mí es más importante. Ya. Sí, mira perrón. Ahorita me está gustando. Después me empezó a hacer la ceja. Y sí noté que me hizo una ceja. Y como que no le gustó. Y me la borró, plebes. Me la quitó así totalmente con desmaquillante. Y dije, a la madre. Ya torció el rabo la barrana. No, la barrana no. La marrana. Porque la borró. Entonces dije, a caray. ¿Qué está pasando? No le gustó. Si la borró es porque no le gustó. Y la volvió a hacer. Y este fue el resultado de la ceja. Es una ceja que no está para nada marcada. Quizás si es una tonalidad más oscura. De la que yo usualmente utilizo últimamente. Porque ustedes saben que yo antes. Me maquillaba la ceja de esta manera. Pero bueno, ya la ceja quedó. Después empezó a hacerme la cara. Yo le dije exactamente lo mismo. Que le dije a la otra chica. Le digo, mira, no sé si tú notas. Pero mi cara, le digo, es más oscura. Y me dijo, sí. Dijo, sí lo noté. Este le dijo, sí te puedo pedir un favor. Que me pongas la base de maquillaje mucho más clara. Para que haga match con mi color de piel. Le digo, porque si te pones una del color de mi piel de la cara. Me voy a ver muy muy morena. Y no me guste. Me dijo, no, no te preocupes. Fue y trajo varias bases. Creo que puso en mí las de Too Faced. Si no me equivoco. La de, no sé si la de Born This Way. No estoy segura, chicas. Para que les miento. Pero eran unas de Too Faced. Y empezó a calármelas. Y a preguntarme cómo te gusta el terminado. Había algunas que eran como más amarillas. Unas más naranjas. Unas más como rositas. Y ya más o menos yo le dije, me gusta amarilla. Y mezcló dos bases. Y empezó a ponérmela en la piel. Me la empezó a poner con una brocha. Pero luego hacía lo mismo que yo hago. Aplica con una brocha. Y luego difumina e integra todo con una esponjita. Me imagino yo que era la Beauty Blender. Y así empezó, chicas. Vieran qué sutil era con cada movimiento que yo me hacía. O sea, me tocaba mi cara con aquella paciencia. Me bajó la base de maquillaje hacia el cuello. O sea, también eso. Me encantó que lo haya hecho. Después se pasó a mis ojeras. Y entonces dije yo, a ver. Vamos a ver qué va a hacer aquí a mis ojeras. Y sí, chicas. Me puso un corrector que me encantó muchísimo. Que era de... Ay, no recuerdo la marca. Make Up For Ever. Y empezó a corregírmelo. Y no. O sea, empezó a haber una diferencia tan grande. Entre el área donde tenía mis ojeras. Y el área donde pues ya estaban corregidas. Que uff. Después me puso un corrector encima. O sea, me corrigió bastante bien el área de mis ojeras. Y ustedes saben que para mí el área. O sea, esta parte aquí es bien importante que esté corregida. Porque si no, de otra manera. Pareciera que no me maquillé. Me miro cansada. Me miro fea. No luce el maquillaje. Así que yo agradecí muchísimo. Que ella se tomara el tiempo de poder corregir el área. Algo que era muy, muy notorio. Desde el momento en que tú me ves. Se nota que yo tengo mis ojeras. Después, chicas. Me empezó a poner polvos. Aquí sí me empecé a poner muy nerviosa. Porque me puso muchos polvos, chicas. Muchos, muchos, muchos polvos. O sea, yo puedo contar que me puso como unos, ¿qué? Tres, cuatro polvos. Y ustedes saben que yo no utilizo mucho polvo en mi cara. Porque se me reseca. Se me hace fea. Se me hace, no sé. Se me hace una terminación muy, muy fea. Pero, chicas. Ahorita, ustedes van a estar viendo un acercamiento. Para que vean cómo se me mira la cara. El rostro se me mira tan bonito. Y yo creo que tiene muchísimo que ver. La preparación de rostro que ella me hizo. Porque si yo me hubiera echado todo el polvo que ella me puso. Yo ahorita pareciera un polvorón. Y de hecho, en algún momento ella me dijo. No te vayas a espantar. Pareces un polvorón. Pero después de una hora con tus aceites. Todo eso va a bajar. Y yo. ¿De qué hablas, mija? Era súper amable. Tan... Súper amena, la verdad. Era una muchacha muy, muy amena. De estar con ella. De tener una plática. El tiempo se nos fue volando, plebes. Después seguimos con los contornos. Y yo le dije. Oye, a mí me gusta que me hagan el contorno así como que bien marcadito. Me gusta verme bien bronceadita. Y todo eso. La nariz. Me gusta que trabajen en ella. Porque pues ya ves. Mira, la tengo bien gorda. Como payasito. Me dijo. Ok, perfecto. Te lo hago. Y me hizo varios. Vean el contour. Me encantó como me quedó. Me gustó muchísimo. Quizá es un color muy warm. Como muy cálido para mí. Yo lo pongo como más... ¿Cómo les puedo explicar? Un poco más fría la tonalidad. Para que no se me miren. Por ejemplo, esto que se me mira en esta parte de aquí. Pero yo antes solía hacérmelo de esa manera. Y me encantaba. Ahora es como un gusto más personal. Pues un gusto más propio. Que me gusta irme por las tonalidades más frías. Como para que se mire nada más una sombra. Y ya me hizo la nariz. Siento que la nariz lo hizo bien. No voy a decir que lo hizo mal. Pero como yo ya estoy tan acostumbrada al tipo de nariz que yo me hago. Si se fijan. Yo me hago una nariz súper delgadita. Que pareciera que me la operé. Pero es solamente efecto visual. Ella sí me marcó mi nariz de esta parte aquí. Se ve bien. Pero les digo. Estoy tan acostumbrada a verme mi nariz como yo me la hago. Que pues digo. Ay, como que le faltó poquito. Pero en realidad la nariz me gustó muchísimo. Me puso este un rubor también chicas. Y me puso varios iluminadores. O sea trabajo varios iluminadores en mi piel. Si se fijan son muy bonitos. Me puso de la marca de Rihanna. Sí, la de Fenty Beauty. Me puso labial chicas. Y de ahí encima. Algo que yo jamás he hecho. Es que agarró un aceitito. Lo puso en la brocha. No, no en una brocha. Lo puso en una esponja. Y me la empezó a pasar por encima. Yo le dije. ¿Por qué haces eso? Le dije. ¿Para qué o qué? Y me dijo. Oh mira. Lo que pasa es que como traes mucho maquillaje. Cobertura completa. Es pesado. Te pongo un poco de aceite. Para que se hidrate la cara. Y no se mire todo cakey. O sea así como pastelado. No sé como le digan ustedes. Todo. Todo así pues bien gruesote. Y digo. Oh wow. Eso está súper padre. Sí. Ahí te paso el tip para que sepas. Y yo. Órale. Al final chicas. Quedaba la parte de abajo de los ojos. Y yo. Pues yo no miraba que ella hiciera nada. Entonces yo ya estaba así como que. Me la va a terminar. O así me la va a dejar. O sea. ¿Qué me va a hacer? Plebes. Yo estaba tan desesperada. Hasta que no aguanté. Y le dije. Oye. Si me vas a hacer algo en esta parte de aquí. ¿Verdad? Y me dice. Sí. No te preocupes. Ahorita te lo voy a hacer. Yo le digo. Ah. Ok. Le digo. Es que así me quedé esperando con la señora de MAC. Le diciendo. No. Ahorita me va a terminar la ceja. Y pura roña me la terminó. Así me la dejó. Y soltó la risa. Porque para esto. Yo le conté que había ido. A que me hicieran mi maquillaje MAC. Y que no me había gustado para nada. Por último chicas. Este. Lo que me puso fue un fijador de maquillaje. Oh. Y luego. Pues no me puso pestañas ni nada. Entonces yo le dije. Oye. Es que yo traigo mis pestañas. Me las puedes poner. Chicle y pega. ¿No? Aun cuando yo ya había leído en la página. Que pues eso. No. Era posible. Me dijo. No. Sorry. Me dijo. Sorry. No puedo hacerlo. Dice. Porque lo tenemos prohibido. Y yo. Bueno. Está bien. O sea. Pero yo traigo mis pestañas. Me las puedo poner aquí. Me dice. Claro. Adelante. Y me prestó un pegamento de pestañas. Y me las tuve que poner yo. Oigan. Algo que me pareció súper chistoso. Y que mi sobrina. La persona que iba conmigo. Nos estábamos riendo. Es que entre plática y plática. Empezamos a hablar de las youtubers. Y ella me empezó a decir. Oh no. Girl. Si vieras cómo ganan las youtubers. O sea. Si nada más. Por hacer un video. Y si tú dices. Oh miren. Esta foundation. Está muy padre. Está muy linda. Se las recomiendo. Te llevas mil dólares. Dos mil dólares. No hombre. Dice. Ganan un montón. Las personas que hacen dinero. Digo. Las personas que hacen videos en YouTube. Y yo. Tiri. 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 Y yo sacándole. Uy. Metiéndole más crema a mis tacos. Sacándole. Cómo dice. Sacando hebra. Para jalar el hilo. Yo le decía. Oye. Si. A poco. Sí. Y. Deberías ganar mucho. Sí. Millones. Ay. Le digo. Pero. Así te gustan los videos. Sí. Dice. Es que ahora los hacen muy profesionales. Con cámaras. Luces. No. Dijo antes. Yo también hacía. Me dice. Pero. Así nada más. Como de con mi iPad los grababa. Ahora ya todos son bien profesionales. Todo muy pro. Me dijo. Por eso es que ganan un montón de dinero. Yo no. Pues sí. Fíjate. Qué padre. Verdad. Yo no. Yo no sabía que ganaban tanto dinero. Le dije. No. Sí. Me dijo. Y ya. Bueno. La sesión era de 90 minutos. O sea. Una hora y media. ¿Saben cuánto tiempo estuvimos ahí? Estuvimos dos horas y media sentadas. Y yo me hubiera podido quedar media hora. Una hora más ahí con ella. Porque fue tan amena la plática. Tan linda. Nos divertimos tanto. Yo creo. Yo ya le decía el último. Oye. Nos van a venir a callar. Y sí. Llegaron como tres personas. En todo el proceso. Como tres personas. Y yo digo. No hombre. A esta la vienen a callar. Y le vienen a decir. Ya mija. Chiflando y aplaudiendo. Chiflando y aplaudiendo. Porque. Es que en realidad. Platicamos mucho chicas. Eso sí. Este. Yo en lo personal. No lo miro como un defecto. Porque yo. Disfruté muchísimo. El tiempo que estuve ahí. Pero. Si va. Si fuera otro el caso. En que si fueras apurada. Por ejemplo. Y tú sabes. O tienes entendido. Que en una hora y media. Vas a quedar lista. Y después esperar. Dos horas y media. Hay que ir con tiempo. Porque tú nunca sabes. Lo que pueda suceder. Como. Encontrarte con una persona. Que te caiga bien. Y que puedas entablar. Una plática bonita. Al final chicas. Pues sí. Me cobró. Mis 120 dolaritos. ¿Qué pienso yo. Se mira perrón. Sí. Me gusta. Sí. Me gusta. Este es. Ella se hizo como tu estilo. Se mira. Sí. Sí. Es como algo más yo. Sí. Sí. Y la pestaña volada. Se hizo. Que el make up look. Fuera como otro lago. Vamos a ver. Vamos a ver. Me he hecho muchas cosas. Para que mi maquillaje. Me voy a. Voy a. Me voy a. Para ver. Hablando. Específicamente. De esta tienda. O sea. De esta locación. A mí. Me encantó. El servicio que me dieron. Me gustó muchísimo. El maquillaje. Que me hicieron. Me gustó. La explicación. Que me iba dando. De cada producto. Lo miro más. Como. Una tipo clase. No tanto. Una sesión. Pues. De maquillaje. Sino. Una clase. Porque vas aprendiendo. De los productos. Les tengo que ser. Bien. Sincera. Creo. Que. Si está. Muy. Muy. Caro. No siento. Que. No te ponen. Pestañas. O sea. Por 120 dólares. Yo esperaría. Que te dieran. Un maquillaje. Completo. O sea. Con todo. Y pestañas. Que tú salieras. Lista. De ahí. Para ponerte la ropa. Los tacones. Te dejan sin pestañas. Y cuando tú te miras sin pestañas. Pues te miras un maquillaje. Si lo hicieron bien. Como es el caso. Esta chica. Se miraba bonito. Pero le faltaba ese. O sea. Ese toque. Que le dan las pestañas. Y ya pues. Cuando me las puse. Pues ya todo cambió. Así que por eso. Sí. Les digo. Yo tengo que ser muy sincera. Siento que Sephora. No es problema de la chica. O sea. La chica. Hablando en sí. De la persona que a mí me hizo el maquillaje. Me encantó su servicio. Me encantó como me realizó el maquillaje. Siento que le atinó a todo. Lo que yo le pedí. Y como yo se lo pedí. Ahora. Hablando de lo que es la empresa Sephora. Siento que cobra demasiado. Está por las nubes. Ese precio. 120 dólares. Pues. Ni que qué. O sea. Que te traigan una botita. Una copita de champaña o algo. No. No sé. Chicas. No sé. Yo les estoy dando mi opinión. Yo pienso que sí es muchísimo dinero. Pues. Para un servicio de maquillaje. Que ni siquiera pestañas tiene. No lo sé. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que sí pagarían 120 dólares por un maquillaje como el que yo traigo? Cuéntenme. Pero bueno mis chicas. Esta fue mi experiencia yendo a realizarme un maquillaje a Sephora. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿O no les gustó? Les cuento que ya traigo en la mira dos tiendas de maquillaje más. Cuéntenme. ¿Les gustaría que fuera y viviera una experiencia así como estas? Yo las voy a estar leyendo en los comentarios. Chicas. Yo desde acá les mando un besote. Y nos estamos viendo en el próximo día. Chao. 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 Chau.